No entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido la fiesta del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Ruth. Shalom, este es Michael Ruth. Estoy parado ante una pila antigua paramigba o pila bautismal en la base del monte del templo en Jerusalén. A través de los últimos seis episodios, hemos puesto la base para entender las fiestas del Señor, las cuales son celebraciones santas que todos los israelitas tenían que observar por siempre. Todos los israelitas entendían que cada una de las fiestas del Señor eran sombras o recordatorios de cosas buenas que habían sucedido en el pasado. Pero fue Shaul, un brillante erudito entre los fariseos del primer siglo, quien comunicó una increíble revelación a los judíos mesiánicos de su día. Shaul, o Pablo, como es conocido en Occidente, dijo que las fiestas del Señor eran sombras de cosas buenas que iban a venir en el futuro. Las fiestas del Señor son literalmente cuadros proféticos que detallan lo que el Mesías lograría para su pueblo. Únese a nosotros en los estudios de televisión del Este Someral donde esta presentación de multimedia sobre las profecías de las fiestas del Señor fue grabada por el Club de la Profecía. Este es el curso Profecía Bíblica 101. Ahora, el episodio número 7 de la serie de 26 partes sobre las profecías de las fiestas del Señor, el Shabbat, el día o milenio del Señor. Después de publicar el calendario astronómicamente corregido, fue invitado a la Conferencia Israelí de la Luna Nueva en la Tierra de Israel. Fue organizada por judíos, rabínicos y ortodoxos. Y bueno, y esto, en la reunión, esto va alrededor del mundo y no vamos a hablar de ningún nombre en particular. Bueno, me presentaron a los principales expositores quienes me dieron el nombre de un queraita que había estado trabajando en el proyecto de la Cebada Vip por 10 años. Su nombre, Nehemia Gordon. En unos pocos días estábamos sentados en la grada del sur del monte del templo. La fecha fue el 9 de noviembre de 1999. Esa noche estuvimos en el Monte de los Olivos con unas 40 personas que incluirán judíos, rabínicos, queraitas y mesiánicos. Juntos por primera vez en casi 2,000 años, declaramos el nuevo mes en el Día Celestialmente Correcto. Al lado del Monte de los Olivos, y aquí tenemos una vista de la ciudad de Jerusalén. El edificio más alto que se ve es el Hotel YNCA, al frente del Hotel Rey David. Y esta foto, el primer rayo de la luna nueva en el mes de Harsha Shwan. Esa noche yo traje una gran bolsa de cebada y ralí nativa justamente para esta ocasión. Compré la última bolsa de cebada nativa y ralí que se podía conseguir en Jerusalén. Y me costó un ojo de la cara. Y esa noche los levitas, los kohanín y todos los asistentes metieron la mano en la bolsa y esparcieron la semilla al lado del Monte de los Olivos. Sembramos la semilla en el Monte de los Olivos donde los sacerdotes la habían sembrado hace unos 3,000 años atrás. En ese día ni siquiera nos damos cuenta de que estábamos sembrando en el propio lugar donde los sacerdotes la habían estado sembrado por 1,000 años. Conforme la regábamos al lado del Monte de los Olivos, sabíamos que cuando esa cebada estuviera viv, el nuevo año daría inicio. Esa noche los amigos internacionales israelíes de la Luna Nueva y la Sociedad de la Cebada Aviv hicieron su primer acto de ayudar a los judíos de la tierra de Israel a sembrar la cebada. Y aquí vemos que durante los siguientes dos días sembramos ocho campos de cebada en la tierra de Israel para terminar el mes de la cebada Aviv. Aquí me encuentro paliando el círculo de ovejas en Tekoa. Este asunto del estudio bíblico a veces se vuelve un poco duro. Este es Bruce Brill. Él es un levita, un judío rabínico. Y él está sembrando cebada con Mishaya, quien es un judío mesiánico. Está sembrando cebada en un campo en Tekoa al frente de la casa de Bruce. Y aquí está Shoshana Heradi. Mika y Shoshana son fabricantes de arpas en Jerusalén. Son levitas. Y está sembrando un campo de cebada en Ramat Raziel. Esa noche sembramos la cebada, el primero de Harseshuang. Esa cebada fue sembrada en el Monte de los Olivos por levitas por primera vez. Y desde la destrucción del templo de Jerusalén, estamos atentos a que esta cebada se ponga Aviv. Y sabemos que cuando aparezca la luna nueva el 5 de abril, la cebada debe de estar Aviv para que sea declarado el mes de Aviv. Y al contrario, se declarará un Adarbet. Esperábamos que la cebada estuviera Aviv, pero en ese año, en ese tiempo, la cebada no estuvo Aviv. Declaramos Adarbet de nuevo. Ocho campos de cebada fueron sembrados en suelo judío por parte de los levitas en el octavo mes, pero debido a que la lluvia tardía se retrasó un par de meses, la cebada no estuvo Aviv en el tiempo esperado. Se declaró un Adarbet por dos años consecutivos. ¿Por qué? Debido a que, de acuerdo con la manera en que Dios reconoce el tiempo, la cebada debe de estar Aviv para que sea declarado el mes del Aviv. Salimos del Cairo, Egipto, el 5 de mayo a la 1 de la mañana y arribamos a Jerusalén a las 10 de la mañana y esa fue la hora a la que tomamos esta foto. La cebada que fue sembrada en el monte de los olivos por parte de los levitas fue declarada Aviv el 5 de mayo del año 2000. Ahí fue, ahí pueden ver, la cebada frente a la piedra, ahí fue donde la sembramos, a los lados del monte de los olivos. Ahora estamos viendo hacia abajo desde el monte del templo. Conforme observamos el calendario bíblico hebreo, les daré un breve repaso de cómo opera el calendario. Primero que nada, este calendario está corregido para la cebada Aviv en la tierra de Israel para la primavera de 1999 y el año 2000. También incluye el año exacto desde la creación según los cálculos astronómicos. Cuando usted abre el calendario, verá en la parte superior de la página los días de la semana. Notará que no tienen nombres de dioses paganos. Se enumeran desde el primer día hasta el sábado. El sábado es el único que tiene nombre. Notará también por la gradiente bajo cada uno de los días que el día comienza al inicio de la sombra o a la caída del sol. Ahora ustedes tienen el marco del mapa, el cual todos los días estarán en su lugar y debajo tienen una línea delgada que les da la fecha pagana o la fecha gregoriana. ¿Por qué incluimos eso? Bueno, mientras aprenden el calendario de Dios, tal vez no estén familiarizados con esto. Uno siempre puede salir de la casa y preguntarle a algún pagano por la fecha. Cuando se averigua la fecha pagana, entonces usted podrá encontrar la fecha bíblica. ¿No es de ayuda? Este mes en particular es el mes de Tanín o el mes de Tisri. En la parte superior izquierda tiene el primer día del mes que cayó el segundo día. El segundo día sería lunes o el día de la luna en nuestra cultura. Tiene el nombre de la diosa luna Ala. Ahora usted nota que la luna nueva apareció con una iluminación de 1.51% a los 10.05 grados sobre el horizonte. Estuvo claramente visible en la tierra de Israel. Ese fue el primer día del mes. Ahora se puede enumerar el mes y contar hasta el día 30. Puede que tenga un mes de solo 29 días, pero puede asumir que tiene 30 en ese punto en particular. Justo por debajo, al lado derecho, está la fecha del calendario judío. En este corresponde a Herschwan o 5.760. El calendario judío está por fuera de 240 años. Los 240 años no importan por el momento. Bajo la fecha bíblica, tienen todas las fechas gregorianas para referencia cruzada y orientarse en un momento en particular. También en la parte superior pueden ver que tiene el año 6000, que correspondió a 1999. Este es un calendario del año pasado. Ahora, tenemos todos los feriados o los días santos. Están sombreados. De modo que usted sepa cuándo caen. Sean para señales y para estaciones, para días y para años. Después de entender que Dios puso señales en los cielos, a través de las cuales contó el final desde el comienzo y contó la historia de la redención del hombre, vemos que ha puesto el sol, la luna, los planetas y las estrellas en su lugar para terminar los días y los años. También vemos que también determina las estaciones. La palabra estaciones en hebreo es Moedín. Moedín se refiere a los tiempos señalados, la fiesta del Señor. Y todo lo que tienes que hacer para encontrar la fiesta del Señor es, en las escrituras, es tomar la Biblia, sacudirla un poquito y pasar las páginas, automáticamente se verá en Levítico 23 porque ese es tu capítulo favorito de toda la Biblia, especialmente si la columna de la Biblia se ha roto allí. Si eso no le funciona a usted, entonces puede trabajar en ello un poco. Levítico 23, empezamos. Y el Señor de Yahweh habló a Moisés y dijo, Habla a los hijos de Israel y diles concedente a las fiestas de Yahweh, las fiestas del Señor, las fiestas de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Bueno, estas son las fiestas del Señor, no son fiestas judías. Le pertenecen a Él, pero dice, las proclamaréis como santas convocaciones. La palabra convocaciones se dice Mikra. Y la palabra Mikra significa ensayos. Cada una de estas fiestas era un ensayo santo. A través de la historia de Israel la vemos como ensayos de buenas cosas que habían sucedido en el pasado. Era la única manera que se podía entender. Hasta que el Mesías cumplió las fiestas de la primavera, no se podía declarar abiertamente que cada una de las fiestas del Señor era una sombra de cosas buenas que estaban en el futuro que el Mesías tenía que cumplir. ¿Por qué? Porque vemos los evangelios y notamos que solo un par de semanas antes de la crucifixión, Yahshua habló con sus discípulos y les dijo, ¿Quién dicen los hombres que soy? Y ellos salieron con varias respuestas diciendo, bueno, dicen que eres uno de los profetas o un gran maestro. Y les dijo, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro contestó, Tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. El Señor dijo, Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre. Yo no te lo he revelado, mi Padre te lo ha mostrado. Pero no se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie. Dos semanas antes de la crucifixión, aún está diciendo, No se lo digan a nadie. Bueno, la gente que estaba poseída por demonios, nos clamaba diciendo, Sabemos quién eres, Eres el Mesías, el hijo de David. Él decía, Cállense y salgan de él. No permitía que los hombres proclamaran que él era el Mesías. ¿Por qué? Porque él dijo, No le digan a nadie que he venido para ser entregado, que debo ser crucificado y resucitaré al tercer día. Nadie debe saberlo. Cuando vino por primera vez, vino en una misión encubierta. Vino como el siervo que sufre a pagar el sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad. Vino literalmente como el Cordero Pascual. Para cumplir su rol como el Cordero de la Pascua, su sangre sería derramada para remisión de los pecados. Y si Satanás hubiera sabido que las fiestas del Señor eran sombra de las buenas cosas por suceder en el futuro, nunca habría crucificado al Señor de la gloria. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo. Satanás no lo habría hecho. Esa es la razón por la cual Israel no podía saberlo, sino hasta después de la resurrección. ¿A quiénes se dirigió primero? Esos dos discípulos que estaban tan lastimados, tan quebrantados, tan desanimados, que dejaron a los demás discípulos. Para irse para sus casas, hermanos, él se unió a ellos primero y les hizo saber. Encendió sus corazones con fuego. Por eso se devolvieron a toda prisa a Jerusalén, porque sus corazones estaban encendidos. ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros conforme él abría nuestro entendimiento a las Escrituras cuando caminaba con nosotros? Eso es lo que sucede cuando entendemos las fiestas del Señor. Él dijo, Estas son mis fiestas. Estos son sus ensayos. Mis fiestas y sus ensayos. Vemos en el capítulo 23 de Levíticos, en el verso 3 empieza. Verso 3, El sábado es una fiesta semanal. Es una convocación semanal. Un ensayo semanal. Apunta hacia el séptimo milenio o milenio sabático cuando el Mesías gobierna sobre la tierra. Este es el cuadro que encierra el sábado. Y fue Bernabé, ¿recuerdan a Bernabé? Fue quien dijo estas palabras. En que Dios creó los cielos y la tierra en seis días y descansó en el séptimo. Lo que significa es que el Mesías reinará en el séptimo milenio o el día o milenio del Señor. En esta cultura no vemos esto tan claro y tan bonito como en la tierra de Israel. Hay toda una cultura que guarda el Shabbat. Trabajamos diligentemente muy duro durante toda la semana, especialmente durante el día sexto, el viernes. Nos levantamos temprano por la mañana y empezamos a prepararnos. Nos acostamos con todo hecho. Todos van a tener todo hecho con anticipación porque cuando el sol se pone esa tarde y se encienden las candelas y conforme el padre de la casa como sumo sacerdote del lugar tómase pan en sus manos y pronuncia la oración de gracias ante Dios con su familia. El sábado ha empezado. Cada vez que hacemos eso sabemos que el pan representa el cuerpo del Mesías que fue partido por nosotros. Lo hacemos en recuerdo de él todas las semanas al empezar la santa convocación del Shabbat. Vemos que Dios puso el sol, la luna y las estrellas en sus órbitas y dijo, sean para señales y para estaciones, días y años. La palabra estaciones es moedín que se refiere a los días señalados o la fiesta del Señor. En Levítico 23.1 empezamos a leer El Señor habló a Moisés diciendo Habla a los hijos de Israel y diles con respecto a las fiestas del Señor las cuales proclamaréis como santas convocaciones micras santos o ensayos santos. Estas son mis fiestas. Las fiestas del Señor se detallan en Levítico 23 y la primera fiesta como dice seis días trabajarás pero el séptimo día que es un sábado de reposo una santa convocación ningún trabajo haréis es un Shabbat de Yahweh en todas vuestras moradas. La fiesta semanal es el Shabbat y es el día de santa convocación que se aparta cada semana y muestra el cuadro del Mesías que regresa. Es el cuadro del reino milenial del Mesías en el séptimo día o sábado el día o milenio del Señor. Aún en Jerusalén hoy en día uno puede presenciar en esa cultura en la cual la gente trabaja tan diligentemente para disfrutar de ese Shabbat que está apartado y practicar ese ensayo. Vemos que en el día sexto el viernes como lo llaman aquí en Occidente nos levantamos bien bien temprano porque todos tenemos cosas que hacer durante ese periodo de tiempo y planeamos con anticipación levantándonos temprano y si hay un día en que la casa va a estar nítida, limpia va a ser el sexto día cuando trabajamos con tanta diligencia para limpiar la casa completamente de arriba abajo. Limpiamos el piso y lo lavamos hasta la salida de la calle y todo queda muy, muy limpio en ese día. Lavamos toda la ropa y preparamos los alimentos de modo que todos puedan disfrutar del Shabbat. No es solo para los hombres ni solo para las mujeres tampoco es tuya a los niños. Todos trabajan muy diligentemente durante el sexto día porque sabemos que viene el día cuando nadie va a poder trabajar. Entonces hacemos todo ese trabajo durante ese periodo de tiempo. y en esa cultura después de que se ha hecho todo el trabajo y se ha limpiado la casa vamos al mercado. En muchos casos en Jerusalén la gente vive a solo unas cuadras del Shub, el mercado abierto que es muy, muy grande y en el sexto día está completamente repleto hombro a hombro. La gente de toda la ciudad y del área viene a Jerusalén y viene a obtener frutas y verduras frescas pescado y pollo para sus provisiones porque si va a haber una muy buena comida en ese día va a ser el Shabbat. ¿Por qué? Porque puede que pasemos necesidades durante este tiempo cuando el hombre es el que gobierna sobre la tierra pero cuando el Mesías gobierne sobre la tierra la vida será abundante y queremos simbolizar y anticipar ese ensayo en cada semana. Vamos al mercado tan lleno de gente ese día porque es cuando los panaderos de la ciudad de Jerusalén hacen el jala ese pan en forma de trenza que se parece a alguien que ha cruzado los brazos para descansar durante el sábado hacen el pan diferente de como lo hacen el resto de la semana. Este día se hace con pasas y miel y nueces es dulce al paladar porque cuando el sol se ponga y partamos ese pan dulce en el Shabbat simbolizamos que aunque puede que experimentemos amargura en la vida cuando el reino del Mesías la vida va a ser dulce sobre la tierra cuando ponemos el jala dulce en la boca simplemente nos recuerda el tiempo cuando el Mesías reine sobre la tierra. Es durante el sexto día cuando juntamos todas las provisiones para que las viudas y los huérfanos se sientan cerca de las paradas en la calle de Jaffa y se sientan allí frente al bus con bolsas y con cajas vacías conforme y conforme la gente sale del mercado para dirigirse a sus casas y tomar los taxis y los buses hacen el viaje de regreso la gente se detiene y coloca algo de comida en las cajas y bolsas de los pobres las viudas y huérfanos de la calle hacen esto porque las escrituras hablan muy específicamente que nuestros diezmos es para cuidar a los pobres las viudas y los levitas que no tienen herencia en la tierra vemos que esta es la manera en que el Mesías lo interpreta en los evangelios también dándole ejemplo de él reprendiendo a alguien en el día del juicio y diciéndoles que se aparten porque no se preocuparon ni por los pobres ni las viudas ni los huérfanos y los levitas quienes no tienen herencia en la tierra el Mesías confirmó lo que dice la Torah y nos dijo que debíamos cuidar a esas personas porque es nuestra responsabilidad un día después de que había obtenido todas mis provisiones para el sábado me estaba preparando para subir al bus y regresar a la ciudad vieja de Jerusalén vino esta anciana un poco encorvada no parecía tener buena condición económica y tenía una gran bolsa con cosas de comer cuando salía se detuvo cerca de la parada de buses ahí junto a mí muy cerca me llamó la atención notar que empezó a examinar la bolsa de una viuda que estaba sentada por ahí inclinándose y bajó su bolsa la puso junto a la bolsa de la viuda luego empezó a sacar las cosas de la bolsa de la viuda la mujer la miró por un momento pero no dijo nada simplemente se puso a mirar en otra dirección y yo no podía entender en ese momento no podía entender qué estaba pasando y esta mujer sacó todo lo que estaba en la bolsa de la viuda luego volvió a echarlo todo de nuevo dio la vuelta y se fue se fue dejando su propia bolsa allí ahora me deja completamente perplejo de lo que está sucediendo unos pocos minutos después regresa con varias bolsas pequeñas en sus manos y brazos y fue donde la mujer y puso todo lo que había comprado en la bolsa de la mujer notó que la viuda no tenía lo que necesitaba para que su familia tuviera un buen Shabbat por lo tanto esta señora asumió su responsabilidad en sí mismo sabía que si esta familia va a tener un buen sábado dependía de ella que ser la provisión de Dios para esta familia por lo tanto fue y compró exactamente lo que se necesitaba para que esta familia tuviera un buen sábado eso es lo que Dios ha instruido en su Torah es un cuadro tan maravilloso cuando el pueblo de Dios se preocupa unos por otros creo que esa es una de las razones de por qué nuestro sistema de bienestar social de los Estados Unidos se ha vuelto tan fuera de control porque eran los creyentes quienes al obedecerle a Dios debían encargarse de los pobres las viudas y los huérfanos pero al no hacerlo el gobierno intervino y empezó a extraer dinero y luego dejarse la mayor parte y entregar mínimas ayudas a la gente que realmente lo necesita construyendo burocracias multimillonarias con las que ayuda solamente ayudan un poquito Dios nos ha dado mandamientos simples para que podamos tener una buena una buena sociedad pero en lugar de ello hemos cambiado esos simples mandamientos cuyo tema central es el amor y los hemos cambiado por 2.4 millones de leyes en los Estados Unidos los americanos si es cierto que están bajo la ley y ahora bajo el dedo de quienes manejan el gobierno federal desde Washington D.C. fue John Adams quien dijo los hombres se gobiernan por las escrituras o se gobiernan por la espada entonces nos encontramos justo al borde de un estado policial porque no nos hemos gobernado apropiadamente de acuerdo con las escrituras y no hemos respondido apropiadamente Michael Root regresará en tan solo unos momentos en los próximos episodios veremos que el Shabbat es una sombra de séptimo milenio o sábado el día o milenio del Señor durante el periodo del templo los israelitas limpiaban sus hogares durante el día sexto en preparación para el sábado sin embargo los sacerdotes no limpiaban el templo hasta el sábado el día en que el sacerdocio cambiaba de turno esa limpieza del templo es una sombra del Mesías que empieza a limpiar su casa en el día del Señor su juicio su limpieza empezará en su casa y luego se extenderá al resto del mundo necesitamos prepararnos para esta sacudida de los cielos y la tierra necesitamos concentrarnos en la limpieza de nuestras vidas de todo lo que no es puro y santo ante los ojos de nuestro creador le invitamos a que se una a nosotros la próxima vez para el episodio número 8 en la serie de 26 partes sobre las profecías de las fiestas del Señor el monte Moriah el monte donde Yahweh será nuestro maestro este es Michael Ruth desde Jerusalén deseándoles Shalom paz y los veré cuando se aclare el humo lefit el monte de los